Hoy presentamos texto puro en Instagram. Pero es que Instagram ya copió, clonó a Snapchat, incluso se me estaba olvidando el nombre de Snapchat, porque Instagram, que es una empresa de Facebook, se apropió de los filtros de las historias y ahora dentro de las historias Instagram permite poner textos. Yo sé que siempre se podía poner una fotografía y escribir encima cosas, pero es que ahora pusieron solamente textos, textos, es decir, no necesitas ni siquiera una fotografía. Ya antes la gente decía como, yo para qué Instagram si es que yo no sé tomar fotos, no, yo no soy fotógrafo, pero yo qué foto voy a poner. Y muchas personas se quedaban en Twitter porque Twitter funciona para eso. Ahora, dentro de las historias de Instagram, que no son las fotos que quedan publicadas allí en el perfil abierto, sino que son las historias, es la segunda forma de utilizar Instagram. En las historias, tú puedes entrar, a ver, yo lo intento, deslizo la pantalla y me permite hacer boomerang, super zoom, videos, fotos, tomar fotos o videos. Y hay una opción nueva que se llama fuente en español, así que si yo entro a fuente, me pone un fondo que yo puedo cambiar después y me propone escribir un texto, simplemente escribir un texto. Puedo cambiar el tipo de fuente, está en, a ver, una se llama Moderna, que es la misma que utilizaba Instagram siempre antes, otra se llama Neón, que es bastante curvilínea, digo yo. Una que se llama Máquina de Escribir, que fue con la que hice la portada de este episodio podcast. Una que se llama Negrita y ya, y da la vuelta. Y tú puedes cambiar los fondos, los fondos de color. Se ve muy, muy igual a esos fondos de color para las publicaciones en Facebook. Tal vez hayas visto que en Facebook se puede poner un, un estado, se puede escribir un estado y permite añadir colores de fondo. Pues bueno, el principio es el mismo. Colores planos, es decir, es mucho más bonito en Instagram. La verdad es que esos colores, esos fondos de Facebook a mí no me gustan. No me gustan esos fondos. Aunque ahora permiten poner colores planos, planísimos. Pues no, los de Instagram son colores, pero no son planos. Tienen un ligero efecto como de iluminación que hace que la imagen se vea muy bonita. Y tú escribes un texto ahí, un texto breve, corto, o quizás, no probé cuál es el límite, pero quizás puedas escribir textos muy largos. Puedes establecer el tamaño. Y son textos como los de Twitter, solamente que los tienes que mirar como si miraras fotografías. Me pregunto ahora entonces si Manuel Bartual podría escribir sus hilos de Twitter ahora en Instagram. Muchísimas gracias por oír este episodio podcast de ElSiglo21esHoy.com y por recomendarlo. Gracias también a las personas que me envían audios vía Telegram. Telegram arroba locutor co. No es un correo. Por Telegram buscas, mandas un mensaje de audio a arroba locutor co. Y ya, yo recibo el mensaje y probablemente pueda incluirlo en uno de los episodios podcast del Siglo21esHoy.com. Este podcast forma parte de la liga.fm. No te olvides, ¡recomiéndame! Chao, cuelgo.